La gobernación de Arauca a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental sigue invirtiéndole recursos para la culminación del terminal de transporte de Arauquita. Al parecer antes que finalice el año se podría en funcionamiento. Nos encontramos visitando la obra de construcción y terminación del terminal de transporte terrestre del municipio de Arauquita. Un proyecto que por más de un año estuvimos gestionando con nuestro gobernador, el doctor Ricardo Alvarado Vesténez, y con el alcalde de Arauquita, Renzo Martínez, ante el Ministerio de Transporte y el DNP. Después de este año de trabajo, logramos la aprobación de 7.400 millones de pesos. Esta es una obra que los arauquiteños han estado esperando por más de 30 años. Con su construcción vamos a intervenir más de 15.700 metros cuadrados de área, donde encontraremos parqueaderos, zonas de urbanismo, cerramiento, alumbrado público, los módulos que contemplan zonas de restaurantes, zonas comerciales, taquillas, área para atención al público. Y con la puesta en funcionamiento de este terminal de transporte, los arauquiteños y todos los habitantes del departamento de Arauca vamos a poder contar con un servicio público de transporte en óptimas condiciones. Y sobre todo, mejorar la calidad de vida de toda la comunidad que se va a beneficiar con este terminal de transporte una vez entre en funcionamiento. Lo prometimos y así estamos cumpliendo con la construcción del terminal de transporte de Arauquita, obra que humaniza el desarrollo.